Por él vamos a apostar. Las enormes inversiones que vienen detrás, con más de 11 millones añadidos en el Plan de Salud Mental, se deben a que queremos ser ambiciosos con el sistema sanitario, pero queremos serlo teniendo en cuenta que detrás del sistema sanitario estáis cientos, miles de personas que os dejáis lo mejor de vosotros mismos, a veces a costa de la familia, pero que al otro lado no solo lo prestáis personas, al otro lado están ni más ni menos que la humanidad, están las personas. Muchísimas gracias.